¿Qué pasa majos? Os vamos a enseñar cómo tenemos nuestra furgoneta Camper. La tenemos preparada para el día a día y para lo que es las sesiones de pesca. Como veis, lo que nos gusta a nosotros ir a pescar es que la llamamos la Camper Fishing. Mirad cómo la tenemos. Básica, tampoco no es muy grande, tampoco podemos guiarnos a meter muchas cosas porque hay que meter muchos trastos de pesca. Mirad el maletero que tiene, que aquí prácticamente va todo lo de la pesca. Sillas, mesas, barcos cebadores, todo, todo, todo. Muchos trastos, los pescadores vamos con muchos trastos. Tenemos el colchón con el mueble cama, que esto luego lo veréis, lo echamos para adelante y veréis cómo queda. Un poco de decoración. Así estiramos la cama. Ya la ha levantado muy un poquito. A ver, déjame tú. Esto va por capas, lleva como tres capitas con unas bisagras. Y el tablero, que es donde tenemos el colchón ahí atrás, lo que hacemos es echarle para adelante. Tenemos aquí el sistema con una patita. A ver, nos estiramos la patita. Ahí apoya. Esto llega hasta aquí, hasta la altura de los muebles. Ahí tenemos a Silver. ¡Hola, Silver! Lo que hacemos ahora es tirar el colchón y dormimos con los pies aquí y con la cabeza para allá. Ahora estiramos el colchón. Vamos a ver, aquí te he hecho una mano. Le traigo un churquito. Tenemos un trao de anoche, que nos hemos quedado a dormir aquí. Llega hasta la mesa. Vamos allá por el puerto abierto, pero dormimos de aquí para allá. No nos va a ponerse la cama ahora, porque hoy ya recogemos y nos vamos. Lo que hay que hacer es recoger luego las sábanas, las mantas y colocar todo. Esta no es tan a gusto. No hay nires para dormir. Echamos las cortinitas. Y aquí dormimos. Silver. Tenemos una plaquita solar en el techo de 175 vatios para lo que es ayudar a dar la energía a la batería auxiliar que tenemos. Que ahora mismo la enseño. Tenemos una batería auxiliar de gel de 100 vatios. Vatios no, amperios, perdón. Tenemos una batería de gel de 100 amperios. Es con la que administramos un poco de energía a la mazo. Este tío no pierde el tiempo. Con la que administramos los dispositivos móviles, estables, el frigo este que tenemos aquí. Que también os voy a enseñar ya. Mira qué frigo chulo tenemos. Tiene dos compartimentos. Y puedes poner como frigo o como congelador. O al revés, como quieras. Este compartimento es más grande. Lo usamos como frigo. Y ahí lo usamos como congelador. Regulas la temperatura. Ahí tiene la pantallita que te marca los grados. Mira, tenemos lo que es el modo frigo a 2 grados centígrados. Para que estén fresquitas las cervezas, la comida y todo. Y lo que es el congelador a menos 20 grados. Y ahora ya, pues hoy estamos en último día. Nos vamos a ir y ya no nos queda nada. Hemos sacado el pan a descongelar y ya no queda nada. Solemos llevar hasta el aus. O sea que no os digo mal de lo bien que funciona el friguito este. Bueno, y ahí tenemos lo que es la batería que os he dicho. De gel de 100 amperios. Que es con la que administramos la energía al frigo y a todos los aparatos. Tenemos varios enchufes por ahí. De 12 voltios. Eso va con un relé inteligente que va directamente a la batería de la furgoneta. Y lo que hace es cuando está en marcha, con el alternador, pues se va cargando esta batería. Cuando está parada, con el relé, pues directamente corta y no consume energía de la otra batería principal. Luego aparte, pues la tenemos ayudada con la placa solar que tenemos arriba en el techo, como os he dicho, de 175 vatios. Y como en las sesiones de pesca nosotros no solemos mover mucho, pues nos hace falta eso, una ayudita. Porque si no, tendríamos que estar todos los días arrancando la furgoneta. Y así, pues con la placa solar lo solucionamos. Y tenemos energía para nuestras sesiones de 5, 6, 7 días, pues no nos falta energía. Lo que es todos estos muebles, nos lo hicimos nosotros. Cuando compramos la furgoneta venía lo que era con el mueble cama nada más. Y tenía que otro sillón viejo y eso le quitamos y nos hicimos un mueble bien chulo. Estas fundas que las compramos, las conseguimos, las hicimos a medida del sillón. Y esto nos vale, además de, para apoyar la cama, que apoya aquí, nos vale como sillón para comer, cenar dentro, y de almacena. Y metemos ropas, pues todo lo que podamos meter en este baúlcito, es un baúl, como es que dice, un sillón baúl. Tenemos varios compartimentos, aquí en este compartimento que metemos cositas. Aquí tenemos unas camaritas de seguridad, que las ponemos por la noche, cuando vamos a dormir. Como que están un chalecito y tienen las cámaras de seguridad puestas fuera de casa, pues igual. Esto va por USB y te da mucha tranquilidad, la verdad. Nos lo ponemos enchufado a una batería externa que tenemos, un poco potente, para que no nos falte la energía. Y pues depende de la situación, la enchufas a un lado, atrás, adelante, depende, para tener la zona cubierta. Y lo que hacemos, esto va directamente a la aplicación de la tablet y podemos verlo en directo. Lo que hacemos es poner la tablet aquí, que tenemos el acople para la tablet. Y mientras duermes, estás viendo lo que pasa afuera. Tiene sensores de alarma, de luz, está muy bien la verdad. Esta la tenemos para colgarla. Vamos a enseñar el foco. Esta donde la pongas, te hemos puesto unos mancitos. Lo que haces es colgarla. Ahí la tenemos colgada. Y esto pues detecta movimiento también. Si viene una persona, le sigue, da la luz, suena la alarma. ¿Tiene infrarrojos? Infrarrojos, sí, visión nocturna. Y va muy bien. Esto vale, pues eso, nosotros en la fumeta lo ponemos. Pero el que tenga, yo qué sé, los amigos pescadores, sobre todo, que me han preguntado por ellas, joder, pues la cuelgas en la puerta del vivi, en el árbol donde estés al lado y te vale igual. O sea, colgarla y estar durmiendo dentro de la tienda de campaña del vivi, pues te la pones y estás más seguro y más a gusto dentro. Por lo menos sabes lo que pasa afuera. Ahí puedes ver cómo se ve la cámara de seguridad, con visión nocturna, infrarrojo. Si acercara a alguien por detrás, encendería una luz, sonaría una alarma y se vería en color, en alta definición. Se puede grabar, puedes hacer capturas de pantalla, puedes dar a un micrófono que tiene y puedes hablar con el que esté fuera. Ahí está, ahí está el micrófono, si alguien fuera puedes hablar con él, a dormir, se ven hasta las estrellas, los mosquitos, todo lo que pase por ahí. Este es uno de los complementos, tenemos más complementos que os vamos a enseñar también. Aparte de este sillón baúl, os hicimos también estos armarios. Aquí, por ejemplo, llevamos el inciarnillo, el alfáter para hacer las comidas en el campo. Ponemos el manche. Ponemos el manche. Y aquí, pues este, aprovechamos un armario y cortamos unos cajones y lo hicimos para el reto. Aquí llevamos cubertería, por ejemplo. Llevamos más cosas, bolsas de verdura, aceite, cosas de cocina. Llevamos más cositas, aquí hasta un secador, hasta un secador Noelia de 12 voltios, porque es muy coqueta ella. Un flequillo. Un flequillo, un cacito, bueno, ponjas, llevamos un poquito de todo. Y aquí, aquí llevamos lo que es el neceser, las colonias, llevamos un poquito de todo, la pasta de viento, el cequillos, lo que es pasearnos. ¿En el hueco de abajo? ¿En el hueco de abajo? ¿Qué hay en el hueco de abajo? ¿La alfombra? Y este pulpo, pues, lo tenemos para en el viaje, aquí muchas cosas, pues, hay que ir, aunque vaya anclado, todo esto va anclado. Todo va anclado al suelo. Va atornillado, para que no se mueva nada. Pero, aparte, los cajones, pues, si vas en viaje, va bastante duro, la verdad. Tiene un sistema dentro. Pero, pero, si, pues, si acaso, y darle seguridad a lo que es nuestro, si pone un pulpito aquí, y con el pulpo ya no se nos abren los cajos. ¿Con el frigo? La misma, pulpo. El tonta va con pulpo. Esta mesita, que es una mesita, la vamos a enseñar cómo la montamos. Aparte de este sistema que hemos puesto aquí, el rojito, también la llevamos atado con pulpo. Atado con pulpo al asiento y en los viajes no se mueve. La mesita, vamos a montar la mesita para la que la veáis. Tenemos un par de patitas. Vamos a salir fuera y lo veis mejor. Vamos a montar aquí. Vale, la mesita, ¿cómo la montamos? Aquí tenemos un par de patitas y aquí tenemos los enganches de las patas. Que vengan juntos ya cuando los compras. Esto lo compramos en Ikea, yo creo, no se varían 10 o 12 euros las patas, no es una cosa. Se atornilla. Ahí está. Aquí todo es reducir espacio, reducir espacio porque es pequeña la furgoneta dentro de donde cabe y hay que aprovecharla al máximo. Esta mesita, lo que hacemos, ya hemos puesto las patas y lo que hacemos, en un lado van las patas y en este lado, le hemos puesto unos imanes, unos hierros, unos hierrocitos y tenemos unos imanes puestos allí en el huevo. En el cajón, donde va el inciernillo. Lo que hago, déjame ver a qué paso. Y esto va así, la mesa, la cogemos. Vamos a ver, estamos cargando las cosas. Esos hierros que os he enseñado, esas plaquitas, esas planchitas de metal, van apoyadas aquí. Estos son imanes. Entonces, la apoyamos ahí. Y la mesa montada. Ahí, no se me va. Aquí nos sentamos la no ha ido. Y pues para cenar, comerse, hace mal tiempo estar aquí un rato, viendo un rato la tele, la tablet. Os parece curioso, ¿verdad? Sobre todo eso, reducir espacio y repatearnos, porque no hay más. No podemos tener como otros que tienen baño, ducha, con el poti. Aquí tenemos un poti de quita y pon, de plástico, que le pones una dosita y a correr. Pues este es el poti, que veáis lo que ocupa, que no ocupa nada, un poco. Y tiene dos partes. La base. ¿Veis? Se engancha aquí. Tiene unos enganches que hacen un tope que ya no se puede bajar. Ya no se puede bajar, ni nada de nada. No te puedes calmar, estás aquí haciendo tus necesidades. Ponemos la tapita. La bolsita se pondría aquí enganchada, así enganchada, y ya está. Pones la tapa. ¿Y esto aguanta tu peso? ¿Y el mío? A ver. Perfectamente. Anda, ahí aparece el periódico. O chatear por ritmo. Se baila hasta de cubo de basura, si quieres. Venga, aquí, de cubo de basura. Por tapas y tapas. Fácil de desmontar. Fácil de desmontar. Y ocupa poco espacio. Mira, ¿eh? Tiene aquí esto. Que ahora se meten al revés. Y ocupa poco espacio, que es lo que interesa. Y ya está. No tiene que llevar tantas cosas en la cometa. Mira, bajo el brazo. Está contenta con su poti. ¿Así? Potipoti. ¿Dónde vas de viaje con la maleta, no es? Voy a cargar aquí de cosillas. ¿Pero eso es una maleta de viaje o qué es eso? No, esto es una placa solar. Una placa solar. Flexible. Sí. Mira qué chula. Y ya veis. Muy manejable, no ocupa nada. ¿Cuántos vatios tiene esta? Tiene 100 vatios. 100 vatios. Y aquí un bolsito con mirante. Los cables necesarios para la carga y el controlador de la plata. La conexión de la placa. La conexión de la placa. La abrimos. Y eso al controlador. Y ya, veis, está recibiendo energía. Eso es. Porque a la sombra no recibe energía, claro. Tienes que ser al sol. Claro, claro. Y al sol. Tiene para cargar batería. Sí, tiene entrada de batería y entrada de luz. Y USB. Y ahí tiene las salidas de USB para cargar vuestros móviles, tablets, las cosas que cargáis por USB. Sí, está muy bien. La verdad es que a nosotros nos hace mucho apaño. Sí. Este chisme. Ahora ya con la furgoneta, que tenemos la otra placa solar y la batería, pues prácticamente lo usamos poco, lo usamos menos. Pero sí lo usamos para una cosa que os va a enseñar, Noelia. Sí. Para no sobrecargar tampoco tanto dentro de la furgoneta, esta la ponemos fuera. ¿Con qué lo ponemos, Noelia? Pues con este cable que viene también dentro. ¿Pero qué es lo que enchufamos a esta placa solar? Nuestra batería externa. Eso es. Una batería externa. Está apagada. Y con este cable, este pequeñito que tenemos aquí, que venía con él. Ahora os enseñamos la batería externa. Lo vamos aquí. Lo va a poner a cargar. Y, como veis, ya está recibiendo. Sí. Ahí sale el símbolo del panel solar. Y está cargando. La teníamos ya casi al mínimo. Al mínimo. Pues este es el apagatito que tenemos, que vamos a enseñar. Esto es una batería externa de 6 amperios, lo que son 6.000 miliamperios, que te vale para, como veis, tiene varias tomas de USB, para cada tablet, lo que queráis, lo que vaya USB. Teléfonos móviles, tal. Tiene una linternita aquí, que incluso la das, y te puede hacer las señales de SOS. Dale a SOS. Ahí. Está haciendo las señales de SOS. Tiene dos salidas de 12 voltios. Por aquí se carga. Tanto con la placa, como en casa también se puede cargar por aquí. Exacto. Tiene el cargador de 220 de casa. Y luego, aparte, tiene esto que veis, es a 220. Es un convertidor, un transformador a 220, de 12 voltios a 220. Aquí tiene una opción, que tú le das ahí, y te pone AC, corriente alterna. Lo que haría es, sacar ya a 220 el aparato. Consumiría más, pero también, si tienes algo a 220, también te vale. No ocupa mucho, y también te saca una furgo. Cositas que vamos llevando a la furgo, que al final usamos todo, la verdad. Esto, pues, es una luz mosquitera, de estas de luz morada, que van los mosquitos ahí, ¡plas! 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 Y ahí van quedando pegados. Mira los que he pegado de anoche. Ahí mueren. Aunque tenemos aquí la mosquitera en la puerta, pero siempre se cura alguno, claro. Ganchitos para colgar cosas ahí. Eso sí, ganchitos de estos. Mira, son animales. ¿Qué son animales? Son muy útiles, los que lo hemos puesto cerca de la fluna. Aquí tenemos las cortinillas, las echamos. Tenemos para las lunas, los oscurecedores. Lo ponemos en todos los cristales. Hacer un poco de térmico también. Está panelada y tiene aislante, lo que no sé, como ya la compramos así, no sé qué capa llevará de aislante, de Kiflex, o qué llevará. El suelo este nos venía así también ya, de cinta sol, o el material que se da esto. Cinta sol. Cinta sol, pues, la cinta sol es que la nube sabe mal estas cosas que yo. Una lucedita anterior de 12 voltios. Tiene un objeto adentro, por cierto. ¿Y qué más tenemos por aquí para enseñarnos? Pues, algún complemento que otro. ¿Eh? Silvia, si le dejas, levantamos este cajón. Bueno, mira, aquí abajo está esto. Sí, Y pide más la silla. Las malitas para dejar cosas. Tiene que tener alguna bolsa, esto para los mosquitos y tal. Debajo del asiento copiloto suele meter cositas también, si hay que llevar más refrescos, más cositas, pues. Silvia, ¿Qué nos dejas? Estamos grabando un vídeo, macho. ¿Eh? Este es un ceporro, genial. Es un buenazo, eso sí, pero es un ceporro de 16 añitos que tiene. Aquí nuestro pequeñazo Silvia. ¿Eh? Venga, que bien. Venga, aquí. Aquí tenemos otro cajón. Aquí tenemos alguna herramienta, alicates, estornilladores, de todo tipo, agrapadora, metro, esto es otro. Pilas, que no falten pilas, un martillito, linternas, hay de todo un poco. Un, eso puedes ver, es un ladrón de 12 voltios, que tiene además dos salidas USB, y aquí puedes enchufar, enchufas este ladrón aquí, y tienes tres salidas de 12 voltios. Tenemos, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, estos son, esto es un convertidor de energía, a 220, es otra forma, de 12, de 12 voltios, a 220. Hay algunas cosas, como las baterías del barco cebador, que si es algo así, que vaya a 220, enchufas, y aquí lo ponías. Estos son unas ventosas, que vienen también, pues si montas un tondito o algo, las ventosas que ven bien. Esto, esto que tenemos aquí, esto, la verdad, que es una gozada. Esto es una gozada, esto sí que lo recomiendo, cualquiera que viaje mucho, que se queden por ahí, o una acampada, o pesca, o lo que hagan. Esto lo que es, es un arrancador, de baterías. Con esto no te quedas tirado. Te falla la batería, porque ya está con la música puesta, te falla la batería, porque ya está vieja, con esto, y las pintitas que trae, lo enchufas a la batería, de la furgoneta del coche, o del tractor, ya está en el trabajo, en el tractor, he arrancado con una batería, con este chisme. Esto tiene potencia suficiente, creo que arranca hasta camiones. Esto se enchufa aquí, y ahí te pone, 16,4 voltios. Esto enchufas positivo, al positivo siempre, de la batería, positivo al positivo, y negativo al negativo. Lo enchufas, le das al botoncito, lo enciendes, le das la llave al coche, y te lo arranca automático. Pero automático, ¿eh? A la primera. No falla, una maravilla. Muy recomendable. Esto, pues también te vale, como batería auxiliar, porque tiene aquí, las tomas de USB, y una toma de corriente, también normal. Esto es salida, no es entrada, se carga por aquí. USB-C, y no, o sea, con una toma de USB, de tamaño C, por ahí se carga. Esto lo compramos en Amazon, mira, marca ya, a ver. Y una pantallita. Sí, esto tiene, bueno, voy a encenderlo, para que se vea. Bueno, está al 100%, porque no hemos hecho falta enchufarlo. Tiene linterna también, como veis, se puede sacar, la linterna, no me acuerdo cómo, aquí. Se saca la linterna, también puede ser útil, como tenemos linterna por todos lados, pues no la usamos. Esto lo usamos prácticamente para arrancar. Y otra función, que tiene buenísima este aparato, pero buenísima, es esto. Aire, ¿ves que pone aire? Mirad lo que tiene ahí atrás. Si os quedáis sin aire en la rueda, habéis pinchado y no podéis cambiarla porque estáis en un camino o lo que sea, con esto la infláis y salís hasta la carretera o hasta donde podéis cambiarla. O si la lleváis baja, pues directamente lo dais y está, si no queréis pasar por una gasolinera. Esto va muy bien, porque esto lleva aquí su pantallita aparte. Lo encendemos. Y lo que haces es, tú le metes aquí a 3 kilos, tú le pones a 3 kilos, por ejemplo, o que vaya la rueda, 3, va a 3,1 o 3,2. Le das ahí, metes aire y cuando llega la presión, aquí iría subiendo, claro, no tenemos presión ahora, pero a lo mejor ponte que está a 2,7, 2,6, cuando llega a 3,2, para automáticamente, salta el botón. Esto es una gozada. ¡Modorro! Aquí este cacharrito para colgar. La llave, las gorras. decoramos con unas... Mira el pato. Este es el que mejor vive. Y un poquito de decoración que pusimos, la pintamos de azul por dentro. Está de blanco y estaba sucísima ya, dijimos, pues vamos a pintarla. Y aprovechamos, y como somos pescadores, pues unas plantitas, unos peces, y así decoradita. Me pega mucho la playa, pero ahí está también. También tenemos playa. Hay que tener buena vista. Tiene muy buena vista. Cuando se levanta la nueve, que se levanta por este lado, directamente a la ventana de la playa. Y poco más, ¿no? No. Son las cosas que hemos ido añadiendo. Y no sé si en algún futuro añadiremos algo más. ¿Cómo la tenemos? Pues esta furgoneta está homologada como furgón vivienda. ¿Qué quiere decir? Que ni no tienes que tener un mueble y una cama. Un mueble cama. Y tiene que ir todo anclado. Esto no es como las que van sin homologar, que es de quita y pon para ITV. Nada. Aquí directamente tiene que ir todo bien anclado. La tornillito, todo bien puesto, para pasar la ITV sin problema. El panelado también, ¿no? Es obligatorio. Sí, el panelado también es obligatorio para la homologación de furgonvivienda. La batería y la placa solar, pues las hemos homologado también hace poco, con su certificado de baja tensión, de 12 voltios. Porque la normativa cambió y ahora hay que... Eso es, porque siempre es una locura. Deben cambiar las normativas, caos por tres y no te enteras. Uno te dice, no, se puede poner sin homologar. Esas cosas no es falta homologar. Llegas y te dicen que hay que homologar, que ha cambiado la normativa hace unos meses o un año. Entonces lo tenemos todo homologado, para no tener problemas ni con ITV, ni con seguros, ni con guardia civil, ni con la madre que los parió. Y así vamos más tranquilos. No sé si sabéis para qué sirve esta casita. A ver, explícanoslo. Otro complemento de esos que se nos ha olvidado. Pues... ¿Qué tenemos ahí? Pues mira qué fácil. Y mira. ¡Pero monta! Se desmonta fácilmente y se monta fácilmente. para que te respeto aquí. Así. Lo tiraré ahí. Abierto. Tiene unos ganchitos, que se puede enfriar aquí al suelo, cualquier una de campaña igual. ¿Vale? Hasta arriba. Venga. ¿Te dejo cerrado dentro o qué pasa? Pues algo por abajo. Ah, que tiene cremallera por dentro también, entonces no te encierras. Un bolsito, por si acaso. Aquí te vales bien para poder estar poti, o cambiarte, o... O sea, para usarlo, si estás en un sitio por ahí que no quieres que te vean, metes el poti, hacer tus necesidades, o para qué más lo usamos. Pues, ¿tenemos aquí? ¿Qué es eso? Una ducha portátil. Una ducha portátil. Una bomba. Se mete en la garrafita esta de agua que llevamos. Me he echado el coche. Esto que va a 12 voltios, enchufado. Y... La manguerita. Y esa la colgamos por ahí dentro. Bueno. Tiene el cable, el botón de encendido y de apagado, lejos de... del enchufe. ¿Ves? Y aquí ya... Podemos duchando... Sí. Con más o menos... Menos agua. Una ventosita, por si también queremos ponerla... Fuera de la cuba. Sí, alguna vez le hemos costado una vez en la furgoneta. Y... Y ponerla la duchita. ¿Qué os parece? Buen invento. Buen invento, ¿no? Está bien. No, está atendida. Sí, esta la solemos usar. Si es un sitio así, es por ejemplo aquí, que estamos en el río. Este río es el pisuerga y esto trae más mierda que el palo un gallinero. Pues aquí yo no me meto al agua a bañarme. Pero hay veces que vamos a algún embalse chulo, a algún laguito, de aguas más limpias. Y ahí sí, ahí pues te puedes pegar tu bañito diario. Sí, jabón. Sí, jabón, claro. Vas a echar jabón en el agua. Y esto no se puede meter en agua de río. Tiene ahí un filtro. Para poder, cuando expira el agua que se queda aquí la mierda, se puede montar y desmontar. Pero mejor recomendado para ducharse o lavarse con agua normal. Una garrafita y listo. ¿Y el doblaje de esto? Pues fácil. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?